Pues, perdonad un poco el retraso, voy a ser muy breve. Como comentó Julia al inicio de las jornadas, esta sesión queríamos que fuera un ejercicio, hacer un ejercicio más especulativo, por eso hemos juntado a cuatro artistas, que yo creo que en común lo que tienen es que... Tengo apuntado, tienen en común una producción oficial. Pero bueno, en este caso, ahora vamos a comenzar con Diego Delas. Diego Delas se presentó a la convocatoria de asesinos críticas y nos va a hablar de una ensoñación demencial, una especulación sin fin, que creo que tiene relación con lo que comentó Lucía Jalón y Manuel Sega de ayer. O sea, una convocación de memoria, de imaginarios, etc. Diego Delas es doctorando en la Ruskin School de Oxford, de la Universidad de Oxford. Es artista, es arquitecto, es investigador. Y no sé si habéis visto la exposición de arriba, que va a hacer noche, en ella, en esa exposición, tiene una pieza que se llama Interior Día y que creo que tiene relación también con lo que vas a explicar. De alguna manera lo que vas a explicar ahora. Y ya está, no digo nada más. Vale, perfecto. Bueno, pues lo primero, muchas gracias al museo y a los que habéis preparado las jornadas por dejarme estar por aquí contando estas historias. y lo segundo, aclarar o explicar un poco cómo es la dinámica de esta charla. Vale, entonces, digamos que funciona como en tres capas. Hay un torrente de imágenes que se van encadenando y se van dando la mano una tras otra. Yo voy a estar comentando unas cosillas que más o menos tienen que ver con el trabajo, pero sobre todo con las cosas que informan el trabajo, la práctica de estudio, de taller y lo que yo creo que es muy bien no saber lo que uno hace. Y luego una tercera capa o el hueco que queda entre ellas que tiene otra velocidad totalmente y es que es la ficción de que tanto las imágenes, que hay muchas que son pues sí imagen de obra y otras que son imágenes de la investigación o de internet o imágenes del teléfono, pero que digamos que todo es como una especie de constelación que se superpone a las palabras que yo voy a estar comentando y que en gran parte son los flecos sueltos y las cosas sin resolver y preguntas y lo que yo no sé de todo este proceso. Entonces quería, pues entre todos los que probásemos a ver, puesto que es una sesión crítica, cómo funcionan esas cosas y sobre todo cuál es la distancia entre esta ficción que yo voy a contar, porque al final entiendo que es una ficción, todo lo que es explorar, eso que no sabemos, y las imágenes y la sensación que nos queremos. Entonces está armado como un círculo. Yo voy a empezar y voy a acabar con lo mismo. Y hay diagramas que son unos dibujillos, ¿vale? Venga, pues vamos con ello. Entonces, esta charla es como una especie de distracción. Dicho lo cual, empezamos. Entonces he hecho un diagrama en el que la distracción es esta especie de círculo que se entra y se sale a través de un paseo, o sea que es una especie de divagación y vamos a entrar y salir y a desviarnos del tema algunas veces. Entonces hay cuatro esquinas que son puntos importantes o una especie de hitos que hay en ese camino y que yo creo que tienen que ver con el trabajo. Me da la sensación. Entonces hay una boca llave, que es esa S, hay un tablero... Hay un tablero ajedrezado, que es como un suelo. Luego hay un armario cucharero, que es esa SB, que es como los armarios del arte pastoral, las cosas que se hacía la gente en su casa, como para engalanarla. Y la H, que es el hogar o la gloria, que es esa chimenea que serpentea bajo el suelo. O sea que todos son como, de alguna manera, las puntas de una casa. Una casa vernácula y también como distraída y de otro tiempo, no de este tiempo. Pero bueno, digamos que esta distracción tiene una serie de... Funciona de una determinada manera. Alguien que se distrae entra en una especie de torrente de imágenes que se van dando la mano una tras otra y que de repente dice, anda, ¿en qué estaba pensando? Y vuelve hacia atrás y recorre esas imágenes en sentido contrario, ¿no? Entrar a una niebla donde cada vez hay una única cosa y no hay ruido, ¿no? Uno está, pues está, donde está, distraído. Entonces nos echamos a andar y Robert Barsel también se va a andar, ¿no? Y se echa a andar. Y ese es el principio de la distracción, ¿no? Yo sé de un castillo enterrado bajo una montaña, bajo ese cerro, porque me lo contó mi abuelo. Entonces, en este pueblo de 18 habitantes, donde mi abuelo era un viejo soberano, porque era un viejo más viejo que la humedad, me contó que había un castillo enterrado bajo el polvo, ¿no? Entonces, lo importante no es que yo sepa que haya un castillo enterrado bajo el polvo. Lo importante es, yo entiendo, la distancia entre eso que uno puede intuir como cierto y lo que de verdad la ficción nos provoca, ¿no? O sea, las historias que nos contamos para seguir haciendo lo que hacemos, o la ficción a fin de cuentas. O sea, que digamos que toda esta charla, y mi trabajo también, tiene una obsesión por contar historias, pero sobre todo por la ficción, ¿no? ¿Por qué trabajar con la ficción, no? Esta distancia entre lo que conocemos o creemos que sabemos, ¿no? Bueno, total. Un castillo enterrado en el polvo, un palacio con un centro, que es un vacío, ¿no? Porque todas estas cosas se construyen alrededor de algo que no se sabe, algo que hay que proteger, pero que en verdad es una especie de debilidad. Y yo entiendo que la práctica tiene mucho que ver con eso, ¿no? Nosotros hacemos cosas porque no sabemos. Y digo hacemos porque yo hago un doctorado, pero es un doctorado que se llama de práctica de estudio. O sea, yo trabajo en el estudio y tengo que escribir, ¿no? Entonces escribo. Pero escribo una ficción, porque también lo que hago tiene que ver con ese no saber. Entonces, aunque hay una beca y aunque hay que entregar un texto y todas estas cosas, escribo una ficción, que es una ficción y es una extracción y que pasa por un montón de sitios, ¿no? Pero sobre todo, busca espacios o busca lugares que están apuntando hacia otro tiempo, ¿no? O sea, una cosa física que señala un lugar. Y pienso en los memory palaces o los diagramas que utilizaban en la Edad Media, ¿no? Para almacenar conocimientos y para utilizarlos sobre todo para el arte de la retórica, ¿no? Algo que recorres con tus ojos, sobre todo. Y que tiene un orden y al que le vas extrayendo sentido, ¿no? No necesariamente lo que está ahí dibujado, porque digamos que, a ver, estos memory palaces se leen de un golpe de vista, ¿no? Entonces tú entras por un camino, no sé qué, que seguramente ya hayas vivido, pero vamos, hay espacios que contienen información y hay signos y símbolos que son detonadores de todas estas historias, ¿no? Bueno, hay un momento en que yo entiendo, ¿no? Porque todo esto es una especulación. Entonces, digamos que todo esto es un gran quizás, ¿no? Al que hemos entrado esta instalación. Yo entiendo que toda esta, toda esta arte de la retórica era tan potente en algún determinado momento que no era raro encontrar, y lo supongo, ¿eh? No era raro encontrar a los escólas o a los estudiosos caminando en un determinado orden, ¿no? Las catedrales y todos estos espacios que querían recordar para utilizarlos como aparatos neumotécnicos para luego utilizarlos para la arte de la retórica. O sea, que hay un punto en el que esto influye en la arquitectura. Y la arquitectura es de una determinada manera porque estaba funcionando para otro propósito que era el de recordar, ¿no? Entonces, oye, y si... Porque todo esto es como un y si, ¿no? Esta distracción, entonces, y si las casas de los pueblos que al final no son tan distintas a los castros romanos, ¿no? Y si todo esto ha funcionado sin saberlo como un gran aparato neumotécnico ha sostenido durante mucho tiempo y que se ha hecho una y otra vez exactamente igual, nosotros, seguramente sin saberlo, ¿no? Hayamos heredado una manera de mirar, ¿no? Que en verdad tiene que ver con el recuerdo. Es... Sí. Bueno, también espero que haya en esta distracción silencio, ¿no? Entonces, supongo que las cartas del tarot, por supuesto, que son un campo donde hay signos y símbolos que se recorren con los ojos y en un determinado orden, ¿no? También pueden que sean un aparato neumotécnico, ¿no? Algo que se utilizaba para transmitir conocimiento, ¿no? Los diagramas alquímicos, tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? Signos y símbolos en el espacio que se recorren de un golpe de vista en un determinado orden y que se extrae conocimiento o significado que a lo mejor no está ahí. Pero bueno, a mí lo que me interesa, en verdad, dentro de todo esto es el plano del suelo. Y los franc-masones, ellos tenían estas pizarras en inglés son tracing boards y ellos tienen una por cada nivel de la logia. Tú cuando te vas a convertir en un mason, tienes que aprenderte los preceptos de la logia y ellos utilizan estas pizarras. A mí lo que me interesa, en verdad, es que estas pizarras son unos planos del suelo donde hay cosas en el espacio que se recorren no con la vista, sino con el cuerpo. Y os voy a explicar por qué. Porque los tracing boards, en verdad, son una evolución de una pizarra que se extendía en el suelo y con tiza se dibujaba por si entraban los que no les gustaban los masones. Entonces, se recoge el tinglado en un periquete y se llama pizarra cuando no es una pizarra, pero era una pizarra, era un trapo donde se dibujaban cosas y, bueno, pues a lo mejor entre la vista y el cuerpo se recorrían signos y símbolos en el espacio para extraer significado, sentido. Entonces, claro, esto a su vez, digamos, que tiene que ver con una cosa que hacían los maestros masones cuando construían las catedrales que era la, creo que se llama Casa de los Trazos. Entonces, el maestro mason tenía un cuartito donde el suelo era de yeso y dibujaba. Y el tipo dibujaba cosas que podían o no podían acabar construidas, Entonces, también es como un plano alucinante de posibilidades donde, como un espejo, pues van emergiendo cosas de antes y después, ¿no? Y me explico. Cosas que él había aprendido para explicar y cosas que él quería que ocurriesen, ¿no? O sea, una memoria que funciona hacia adelante, hacia atrás, o proyecta o recuerda. Entonces, los mapas que contienen un vacío en el centro, una especie de Jerusalén agujereada y todo lo que se construye alrededor, ¿no? Y qué son esas cosas que acaban entrando en el plano, ¿no? Volviendo al plano del suelo, ¿qué pasaría si la exposición al final también fuese una especie de aparato neumoténico, ¿no? Que en vez de con los ojos lo recorremos con nuestro cuerpo y vamos como de una pila de cosas a otra, ¿no? Una pila de sentido a otra pila de sentido que, puesto que el arte contemporáneo es bastante sectario, ¿no? Algunos pues miramos de una determinada manera y otros de otra. Pero bueno, la idea al final es que hubiese una especie de suelo continuo, ¿no? Donde van apareciendo cosas como en un espejo y cosas pues que apuntan hacia otro tiempo, Que era lo que a mí me interesaba. Hay que decir que son bastante chulis, ¿eh? Bueno, entonces, estamos hablando de cosas que apuntan hacia otro tiempo, ¿no? Y si pudiésemos pasar la mano por encima del lomo de esa cabra o que le preguntaríamos a ese niño, ¿no? Si pudiésemos entrar y recorrerlo con nuestro cuerpo o si pudiésemos en la exposición hacer que partes de una cultura en rápida regresión se aviven o vuelvan a la superficie y floten qué haríamos o qué haría eso con nuestro cuerpo, ¿no? Cuando entramos. O sea, al final, bueno, quizá en la superficie de la montaña pues intuya algo de lo que ruge dentro, ¿no? Todo desde el desconocimiento, o sea, porque aquí lo que nos importa es lo que hay debajo y lo que no sabemos, ¿no? Pero, bueno, todo esto tiene que ver con una especie de obsesión que también tengo con la cultura rural en rápida regresión, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre que a lo mejor no nosotros tanto pero nuestros padres sí que vienen de un tiempo casi premoderno, ¿no? Porque, hombre, la modernidad o la industrialización pasa en España como en los años 50 o 60, o sea, que antes todavía se trillaba o yo me acuerdo y no soy viejo pero cuando pusieron cemento en las calles de mi pueblo o de este pueblo. O sea, que yo creo que esto es una suerte, ¿no? Que tenemos cosas que están lo suficientemente cerca, ¿no? Como para casi tocarlas. Es una especie de estilo indirecto, ¿no? Algo que tú has escuchado pero no has visto o no has oído, ¿no? Está cerca y a lo mejor por eso podemos como estirar la mano y especular, ¿no? Entonces, pero, y vuelvo a la pregunta de qué, claro, qué hacemos con esto que no sabemos, ¿no? Qué hacemos con esta memoria. Mira, esto, por ejemplo, es un plano un plano de Pastores Tuareg, un plano trashumante, ¿no? Signos y símbolos en el espacio que se leen de una determinada manera. Entonces, claro, al final pues hacemos algo nuevo y hacemos también planos a nuestra manera, ¿no? Y hacemos esquemas y hacemos diagramas y pensamos, bueno, y claro, cómo reflotar todas estas porciones de memoria y, bueno, si encima sabemos que es ficción porque como nosotros ya no lo hemos vivido si no nos lo han contado, ¿qué hacemos con la ficción, pues, qué sé yo, no sé, algo nuevo, probamos, ¿no? Y la memoria en sí misma es una cosa súper reactiva, ¿no? ¿Qué hacemos con algo súper reactivo? Pues algo también muy reactivo, algo nuevo que cambie, ¿no? Y intentamos... Ahí lo que es la derecha es un cuadro mágico. Cuadro mágico son como los cuadros estos geométricos que funcionan como un amuleto o un talismán y en el centro suele estar el cinco que es la Meca si es uno musulmán. Y, claro, volvemos a pensar en un cuadrado o un palacio o un castillo enterrado bajo el polvo, ¿no? Y todas estas cosas que al final son como hitos piedra sobre piedra sobre piedra que marcan un punto en el tiempo en vez de en el espacio, ¿no? Apuntan hacia otro sitio, ¿no? O es una reconfiguración a tiempo presente de cosas que ya no están, algo que... Alguien que se busca en un agujero y no sabe lo que hay pero está como ahí reformulando, ¿no? Los Memory Palace se utilizaban también en literatura. Esto es una representación del cielo y el infierno de la divina comedia. Y todo esto son... Eran como... Bueno, la idea era como sacar un montón de flecos como puntos sueltos del hacer, ¿no? lo que no se sabe. Entonces, a veces pienso en si las piezas funcionan también con una lógica un poco como... como la magia de contagio, ¿no? O de imitación. Cosas que se tocan y que por estar en contacto adquieren propiedades y cuando se paran siguen contagiadas de eso, ¿no? La magia de contagio supongo que va un poco por ahí. Pero bueno... Al final, lo importante era ese suelo, ¿no? Donde hay cosas que recorres con el cuerpo y esa era una de las esquinas del diagrama, ¿no? Aquí hay un... un cuadro mágico y el... el Abad Gunzo que sueña con... con el trazado de su catedral, ¿no? Las catedrales se trazaban tirando cuerdas y con una cuerda y un compás. Y claro, y todo esto son como cosas que se van apuntando unas hacia las otras, ¿no? Al final, tirar cuerdas es orientar una iglesia que es como un cuerpo que va a durar un montón con una alineación de un día y luego apuntamos hacia otro lugar, ¿no? Pero seguimos pensando como cosas en el espacio que se relacionan de una manera blanda, ¿no? Esto al final es un despiste y cosas que se construyen alrededor de un hueco, ¿no? De un vacío. Pero vamos, seguimos distraídos y salen unas perdices y pensamos de nuevo en el diagrama, ¿no? Algo al que puedes entrar porque te has distraído y es una niebla donde vas de una cosa a otra, atraviesas una puerta, está el suelo de una logia, hay una carta de tarot, te das cuenta que te has distraído y lo importante es que te has distraído, es ese agujero, ¿no? del desconocimiento. Todo lo que pasa alrededor es el trabajo. Bueno, volviendo un poco al diagrama, esto, por ejemplo, es el mismo diagrama dibujado sobre un cuadro mágico que se hace así para ser doblado y escondido como un amuleto porque si estamos pensando en la casa como esas cuatro esquinas del relato la idea del amuleto es súper importante. Digamos que las casas como cuerpo familiar que yo entiendo que es se protegía, se cuidaba y tenía mucho que ver con lo apotropaico, ¿no? Lo apotropaico son esas cosas que hacemos para protegernos del mal para traer el bien, o sea, una idea de amuleto o de talismán. Y las bocallaves ahí son una cosa interesante porque, claro, las bocallaves en Castilla les llaman mentiras. Se pone que dicen algo de lo que hay dentro pero son una mentira, ¿no? Y esto nos viene bastante bien con esta ficción que estamos intentando armar. La cuestión es que si la casa funciona como un recorrido y tiene como sus propias tripas y tiene su arriba y abajo y tiene su boca y su chimenea el plano del suelo tiene especial importancia. Hablábamos justo antes de un plano del suelo donde como espejo que es bueno, pues flotan todas estas cosas que invocamos, ¿no? Sin querer. Y, por ejemplo, esto es un enterramiento de figurines mesopotámicos que sale en un libro bastante flipante que es Merrifield y el plano del suelo para protegerlo de los males pues había enterramientos de pequeños amuletos, ¿no? Sobre todo cerca del hogar, el cimiento, pero sobre todo la chimenea y también había amuletos con inscripciones que se doblaban de plomo y se escondían. Los judíos escondían la Torah en la viga maestra de la casa, se hacían inscripciones en Castilla pues para atraer la suerte o para engalanar la casa, para una especie de orgullo familiar, ¿no? Para decorar ese barco, ¿no? En el que iban, ¿no? La familia y la siente familia y la siente familia. El movimiento moderno en un determinado momento con Juan O'Gorman parece que quiere como irse a las tripas, ¿no? Y se hace una casa en una veta de un volcán. Entonces baja, ¿no? Baja como a las tripas de esa casa a las glorias, ¿no? Que los romanos hacían y que en Castilla siguen haciendo. Y Mélnikov cuando le prohíben ser arquitecto, cuando se le despoja de su título y cuando, bueno, pues le inhabilita, se encierra en su estudio y pinta, ¿no? Y pinta junto a una chimenea que es como un hogar que él se diseñó. Que tengo que decir que es bastante flipante también. Y al final toda esta idea de las tripas y de bajar y de esconder y de proteger. Esto, por ejemplo, es un montón de huesos de pollo, zapatos, trenzas que se escondían junto al hogar, ¿no? Junto a la casa, junto al corazón de la casa. Y figurines con anotaciones también que se enterraban. Y Giacometi con esta especie de tripa que es un espacio que quisiéramos entrar, a la que quisiéramos acceder y ser parte de eso, ¿no? O un estudio, un estudio dentro de un estudio, ¿no? Con la forma de tu estudio y que haces para que te vaya bien. O un estudio que arrancas y haces un hogar de nuevo, ¿no? y lo edificas sobrevino. O un diagrama que haces, ¿no? Para intentar dibujar esas cuatro esquinas de una casa familiar que se construye alrededor de lo que no se sabe, ¿no? Y que es la práctica y que está dentro de una distracción y que habla de nuevo de bocallades en las puertas o de llaves o de engalanar la casa y de cosas que se hacían, ¿no? Como para vestirse, para procurarse suerte, para cuidarse, ¿no? Para cuidarse entre todos, ¿no? Una idea de colectividad y también como una especie de señal ética, ¿no? De lo que pasa dentro, de la suerte, ¿no? Esto, alguna vez lo veréis por Madrid. Antiguamente se hacía el día de Año Nuevo y en los extremos, principio y fin, son las dos cifras del año y el latín en medio, Caspar, Melchior, Balthasar, que son los reyes magos. Es una cosa que se hacía y que la cristiandad tomó en la puerta, bueno, y otras muchas cosas en la puerta o dibujos, pájaros, cosas que nos divierten o nos enorgullecen o unos viejos que nos miran desde la puerta, ¿no? Y lo que hay encima es una tesela pre-romana. También engalanando una casa. Bueno, al fin y al cabo son como esta idea de hacer para recordar o hacer para traer la suerte o al final hacer, ¿no? Hacer sin saber muy bien cómo y buscando un poco en ese agujero o simplemente orbitando alrededor. hay en una parte de Rusia cerca del Cáucas o lo que se llama el Dagestán unas tribus de mujeres de la montaña que se tatúan con, lo hacen con unas vallas, ¿no? Entonces ellas machacan unas vallas y se tatúan para la salud. Entonces ellas lo hacen para, bueno, ante dolencias o cuando se van a casar o de una manera ritualista. Pero como todas estas simbologías son preromanas también aparecen en muchos lugares de Castilla, ¿no? Y es una cosa como tan extraña como una medicina que se aplica a la casa o al cuerpo o algo que tú haces como una especie de señalética o al fin y al cabo no sé qué hacemos con todo esto, ¿no? Porque al final todo esto no se hace ya, ¿no? Y es como extraño, Pienso también en los muebles cuchareros. En Dagestán es como un orgullo de cada casa que se hagan unos muebles para guardar cucharas. Son como pequeñas piezas de arte pastoril bastante refinadas y que hacen también estos mismos signos solares o de fertilidad o del mundo vegetal que lo hacen el hogar sobre la chimenea en la entrada. O sea, que hay como... No sé qué tal se ve. Bueno, no sé qué tal se ve. Hay como paralelismos ahí, ¿no? Esos son los muebles cuchareros. Y lo que hay a la derecha es como una especie de... Tienen una viga maestra y un pilar gigantesco que es como una especie de árbol de la vida que es bastante flipante. Luego con la URSS, porque cada pueblo tienen lenguas distintas, aparte de sus dialectos, hay como una multiplicidad de lenguas brutales, terrenos súper difíciles de acceder. Y entonces la URSS les mandaron para hacer los pescadores, que eran como tribus bastante duras. Y pasaban tres kilos, tenían como su propia manera de justicia y tal y cual. Pero bueno, al final estábamos hablando del hacer y de reflotar porciones de un imaginario que a lo mejor se está ahí a la carrera, ¿no? Y de qué significa esta idea de labor, ¿no? con el acento que esté en hacer, ¿no? Y el propio hacer es una especulación. Y hacer quizás escenas, ¿no? También a las que tú entras y que recorres con tu cuerpo o quisieras, ¿no? Entrar y tocar y como esa cabra acariciar, ¿no? Pasar la mano por encima de ese lomo que no puedes agarrar. O hacer un diagrama al que puedes entrar, ¿no? Quizás. Hay otro momento en el que el movimiento moderno también entra en una especie de aberración y en el tránsito de Champs Le Corbusier hace de nuevo una cueva, ¿no? Una especie de locura deliciosa. Y volviendo un poco al tema de lo que está enterrado, lo que está oculto, lo que baja a las tripas, lo que anima la superficie de la montaña o la chimenea o una distracción que empieza en castillo, bajo el polvo, una cosa cada vez, una cabra. Ah, un diagrama y una pila. Y cómo podríamos recorrerlo de manera inversa para acordarnos, ¿no? Como si en la expo que hay encima nuestro, ¿no? Con tu cuerpo recorrieses un memory palace donde hay a través del espacio porciones, ¿no? De una cultura que está o que no está, que cuenta, que apunta hacia otros sitios, sobre todo una gran distracción que luego cuando acabas la puedes recordar, ¿no? Porque tú la has recorrido con tu cuerpo y porque es una cosa secuencial y hay una cosa y luego otra y pasas un arco y es una casa infinita, preciosa. y la idea es que acabe el paseo y alguien se da cuenta de que se ha distraído y vuelve hacia atrás. Gracias. 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 Y eso, ¿verdad? Bueno, no sé si... Bueno, muchas gracias, Diego. La verdad es que nos has dejado como... Yo me quedaba muy relajado, ¿verdad? Como si nos quedábamos tomado un... Bueno, nada. No, la verdad es que en un momento que has dicho que cuando hablabas de lo que nos estabas enseñando ha dicho algo así como nos estabas enseñando cosas que ya no se hacen entre comillas, ¿no? Pero bueno, las estás haciendo tú y me pareció una cosa muy curiosa porque no había pensado que realmente tu trabajo a veces sí que esas formas que sacas a la luz, ¿no? o que construyes tiene algo de la fragilidad como del recuerdo o incluso del deambuleo, ¿no? Y esto me choca un poco también con tu... con tu aprendizaje como arquitecto. Yo no sé si has construido algo o crees que esta práctica también tiene que ver de hecho tiene que ver con la arquitectura pero como un arquitecto que más que construir quizá recorre, no sé. Realmente tengo la curiosidad de si has construido algo. Esto es una pregunta directamente. Bueno, pues sí. Pues sí. Porque, bueno, trabajé mientras estudiaba y trabajé después con un grupo de arquitectos que solo módula y colaboro con arquitectos puntualmente e hicimos una nave industrial de nuestras reformas pero cuando acabé la carrera hice con un albañil una rehabilitación de un corral de barro de adobe y yo creo que ahí es cuando me aprendí de verdad lo del oficio de arquitectura. Ahí es cuando disfruté. Y hoy en día pues hacemos también cosas con Leonor. Bueno, sí. Es... he construido. No sé si está mal. Y te planteas una posibilidad en Aranda... Bueno, tú eres de Aranda del Duero, ¿verdad? Sí, de Aranda, sí. Y te planteas una... como que tu trabajo o tu obra puede acabar siendo una caza en Aranda del Duero, por ejemplo. O esto ya es una pregunta muy rara. Hombre, me encantaría, pero... Ya, sí, es una... Sí, es verdad. ¿Tenéis alguna pregunta que me gustaría? ¿Qué me gustaría? Sí, Diego. La primera parte has insistido en el... en el... transitar despistado. Pero también en... en el agujero. Entonces, ese transitar despistado sería una solución del rodeo, del agujero. Totalmente. De acuerdo. Vamos, a ver, yo entiendo que... que sí. Por ejemplo, la tesis que estoy escribiendo se llama Atlas del Agujero. O sea, y es algo cuando... supongo que los atlas se hacen como para cartografiar lo desconocido, ¿no? y supongo que algo que no está solo se puede mapear desde lejos, ¿no? Entiendo. Eso es un proceso, ¿no? Es un rodeo, claro. Sí, sí, sí. Pero me lo estoy inventando. O sea, entiendo que sí. Sí. Te estás marcando. Sí, decías lo de transitar despistado, claro. Distraerse tiene que ver con eso, salirse del tracto, ¿no? Como salir de lo conocido, ¿no? Y irse a otro sitio. Y a lo mejor esto es el proceso contrario, ¿no? O sea, estamos como desde fuera intentando buscar eso, ¿no? Que sería el tracto, pero que es lo que no... justo lo que falta, ¿no? Ese agujero que estamos como buscando, ¿no? ¿Qué hacemos con todo esto que no está? Habría otra cuestión. Todo lo que has puesto como de acción material desde no sé si los maestros canteros a los masones pero sobre todo todo lo de la cultura popular también tu experiencia de arquitecto con el albañil eso de alguna manera resume lo que intuyo que ha sido todo el debate de estos días, ¿no? Porque eso es una acción corporal ¿no? Y material Sí Y hay algo que da que da trazado de esa acción algo que da como registro ¿no? Por esto Claro, esto que dices es muy interesante Sí y posiblemente sobre todo lo que queden sean como restos de la acción ¿no? Más que la cosa en sí Vale Luego charlamos un poco sobre esto Vale Porque claro, sí lo de los maestros canteros y lo que yo he hablado de la caza de los trazos ¿no? Este plano de yeso en el que se se iba dibujando todo Yo solo encontré en un libro de Heráldica de Álvaro Planas O sea, no lo he visto en ningún otro sitio y he estado buscando sobre el tema y tal y muchas de estas cosas que tienen que ver con construcción y reconstrucción son especulaciones ¿no? Porque tampoco hay registros escritos ¿no? De cómo se hacían las cosas Hasta cierto punto no se hacía eso Sí Por ejemplo las sociedades masónicas eran sociedades de transmisión de conocimiento sobre todo constructivo ¿no? Aunque tuviese una parte de cultura clásica Sí etcétera Sucede, Diego que es que al ver imágenes que has puesto me he visto domésticamente moviendo cosas en casa con ciertos rituales de memoria ¿no? Mi casita es pequeña y no hay mucha cosa Quedaban unas tarjetas las que se enviaban los amigos cuando viajaban pero ya nadie envía tarjetas y se colocan La señora Limpieza la anterior antes de un accidente yo creo que notaba que aquello estaba colocado de alguna manera y trataba de hacer con aquello lo que podía Había una pequeña acuarela de tres granadas un regalito compraba un rastro por la miga y tenía las la angrilla de arriba tenía un pequeño lacito negro antiguo viejo sucio yo lo colocaba siempre hacia atrás la señora Limpieza lo colocaba hacia atrás hacia siempre me daba cuenta en salida volvía a colocarlo y eso duró durante bastantes años tuve un accidente en la tierra y la familia de la compañera de la vida estás mucho más expeditiva mucho más higiénica y me deja papelito diciendo me gustaría que me dijeras si lo hago correctamente entonces lo que hace es para limpiar para limpiar con la mano así limpia esta parte vuelve y lo deja como se le ocurra en primera digo que curioso que estás no me respeta absolutamente nada me voy acostumbrando que algo pasa a él y tengo que mantener de vez en cuando vuelvo a venir es decir tanto en ellas como en mí hay algo de acción corporal con eso tal y como tú planteabas es memoria compartida y supongo que algo les pasará también a ellas al ver que allí suceda algo más que hay alguna manera distinta de la vida supongo que el tema del orden es muy importante en todas estas historias de la memoria y como enunciamos al final tú parecía que estabas enunciando las cosas que hay en esa casa que estás recordando y aparte del tema del orden si la casa acaba siendo una especie de cuerpo familiar o una extensión de tu propio cuerpo que tú ordenas o engalanas o cuidas de una determinada manera que es curioso que también es una cosa que con el movimiento moderno se quería sacar toda la parte del subconsciente de la casa o sea fuera áticos fuera bodegas todo luz todo visible todo higiénico y al final pues las casas uno las avisa y las contamina de todos estos rastros que son al final de cosas que hemos recordado que se colocan en un orden o no a lo mejor me lo estoy inventando pero a mí me da la sensación de que hay cosas ahí que quizás sí que tengan sentido verlas en un orden y no sé qué más Pues entonces yo tengo una pregunta bueno lo primero es agradecerte por la maravillosa divagación por la que nos has llevado hacía tiempo que no me sobrecogía con una charla entre que hablabas bajito entre que te recogías la imagen habían invocado una forma de atención que por una parte estaba muy en sintonía con ese gesto de reencantar ¿no? de reencantar un plano espacial un recorrido es decir creo que muchas veces también estamos tan absolutamente despojadas de aunque trabajemos con la práctica visual con la práctica simbólica aunque nos dejemos afectar muchas veces estamos despojadas de ese encantamiento ¿no? y entonces en ese sentido yo sé que tú estás trabajando especialmente con una técnica medieval que es la demencia yo me imagino muchas cosas de lo que es la demencia pero quería que nos explicaras un poco para también como arrojar otra luz en la presentación de hoy vale pues a ver en verdad el término demencia yo lo utilizo de una manera más como un término clínico aunque sea un nombre de señora y aunque la tesis en verdad se llama Atlas of the whole house of demencia como Atlas del agujero casa de demencia que puede ser la enfermedad pero también la persona ¿no? y luego y luego ya es como la boca llave el paño del suelo que sería ese ese suelo del que hemos hablado el hogar y el mueble cucharero ese es el nombre de la tesis pero es la demencia como término clínico aquí la demencia no quería haber hablado de la tesis y quería haber hecho esto como esta especie de distracción pero se utiliza la demencia como se ha utilizado aquí la distracción al final la demencia funciona como una estructura ¿no? y como un disruptor en el relato o sea la demencia lo que hace es utilizar la imagen reflejada ¿no? o sea ¿qué podemos hacer con esa memoria? pues si utilizamos la falta de memoria o la desaparición de la memoria o ese relato que se está agujereando donde aparecen distracciones incapacidad de nombrar cosas destrucción de sí mismo ¿no? agujeros de gusano salir de otro sitio titubeos o de repetición o sea utilizar porque como hemos hecho aquí digamos que la estructura de la charla es más importante que lo que yo he dicho ¿no? o sea el que esto es una instalación es más importante que todos estos sitios por los que hemos pasado la demencia la demencia como un patrón geométrico de crecimiento para que el relato avance ¿no? o para al final usar una ficción que sí que está agujereada y que a veces especula ¿no? y es un espejo y lo que vemos es el reflejo del otro o es incapaz de nombrar o repite o sea que la demencia es un término paraguas en medicina que que agrupa muchas cosas que son distintas ¿no? que tienen que ver con la desmemoria con el olvido sí pero tiene que ver con otras muchas cosas o sea hay hay tipos de demencia que desarrollan capacidades creativas brutales ¿no? yo estoy intentando pensar que es que la demencia es un patrón creativo más que destructivo o sea se puede utilizar para hacer que esto reemerja ¿no? y como tiene que ver con la memoria y queríamos hablar aquí de que hacemos con esa memoria que hacemos con todo esto pues algo ¿no? hay que hacer siempre algo entonces la memoria la demencia perdón tiene que ser algo creativo y tiene que construir y tiene que servir como excusa ¿no? para reflotar todas estas porciones de cultura en regresión y lo que decías de reencantar y el encantamiento pues me parece muy bien que lo hayas traído a colación porque yo antes tenía muchas cosas que decir que se me han olvidado casi todas pero una de ellas era que al final si pensamos en estos pueblos porque va hasta a cruzar España en línea recta por carreteras secundarias para ver ese agujero ¿no? del que hablamos ¿no? ese gran vacío que se está comiendo todo ¿no? y esa cultura que desaparece mientras hablamos antes la cultura en los pueblos era y existía si estaba en movimiento ¿no? entonces las historias se contaban y se cantaban en la labor y lo doméstico y tal y en un sitio sin libros sin luz y sin fotografías porque estamos mirando más aquí atrás ¿no? las historias existen tanto en cuanto que se cuentan o se cantan y ahí está el tema del oral algo que tiene que estar en movimiento y que tiene que avanzar o avanzar porque si no no es ¿no? entonces un poco va por ahí por el contar has enseñado además un bueno es un dibujo medieval en el que digamos se veía la expulsión de ranas por la por la boca bueno yo hace mucho tiempo que no reviso como todos los dibujos medievales aunque también es una de mis fascinaciones me acuerdo que eso tenía que ver mucho con el glamour ¿no? con la capacidad que es una palabra de donde luego van a derivar gramática pero también van a derivar glamour y muchas otras como prácticas que tienen que ver con una inscripción ¿no? de significado en un cuerpo es decir en una materia y que genera digamos toda una forma de escritura ¿no? entonces también yo en mi propia ensoñación con tu charla también me he imaginado también como todas esas otras formas como de inscripción desde los tatuajes desde los muebles cuchareros que pasan por de repente empiezan en Castilla ¿no? empiezan a escribir como también otro relato que bueno que es otra forma también de crear mundo por volver un poco al tema de estas jornadas sí sí que tiene que ver el glamour con el encantamiento ¿no? con el contar pero también engañar que al final estamos trabajando con la ficción y por ejemplo justo esta imagen de la que tú hablas aunque es un una ilustración en un libro medieval y y acompaña un texto no necesariamente es un aparato de memoria aunque yo la haya metido ahí o sea que hay cosas que es que pertenecen al relato y cosas que pertenecen pero pero casi ¿no? o sea al final son todo como excusas para seguir hablando y contando ¿no? justo esa imagen es de es una una ilustración de un codice ¿lo dejamos aquí? perfecto bueno pues lo vamos a dejar aquí muchísimas gracias Diego muchas gracias a todos aplausos gracias 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 aplausos gracias